Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Baby, aquí no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Si me sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Radio Ventura Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú, me tuve ese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gasto en Sephora Lo y putón, ya no compro en Pandora Como piscina, lo siempre perfora Baby, aquí no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto Si me sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Radio Ventura Radio Ventura